¡Muy buenos días! ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este chico os va a tratar acerca de la cuarta temporada de Datalife y su retraso de estreno. Por ello, muy atentos a este vídeo porque os vengo a traer toda la información oficial acerca de esta nueva temporada y su fecha de estreno. Por lo cual, me gustaría deciros un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal, porque subimos noticias de animes todos los días, de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de estas. Por ello, muy recomendable suscribirse, sobre todo porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que estamos acostumbrados a tener, sino que también dedicamos un tiempo a otras noticias de animes, las cuales son menos conocidas, que igualmente, seguramente, os encantaría tener en el canal. Por ello, ya sabéis, todo dicho, suscríbete y activa la campanita para ser siempre el mejor y el primero informado. Así que, si os parece una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Resulta de que la cuarta temporada de Datalife estaba a punto de estrenarse esta misma temporada de octoño de 2021. Justamente, por si acaso no sabéis lo de otoño, es en octubre de este mismo mes, o sea, bueno, del mes que viene. ¿Qué ocurre? Pues resulta de que finalmente ha sido atrasada de última hora. Esto llama muchísimo la atención porque que haya sido atrasada con tan poca antelación, la verdad que es muy destacable. El caso es que literalmente han dicho de que esto ha ocurrido por varias circunstancias, es decir, pues ya puede ser, por ejemplo, por algunos problemas que han tenido en el anime, a lo mejor algo que se les ha rayado dentro de la programación, pues, de algunas escenas, cualquier cosa, porque en todo que cada vez está hecho por ordenador, pero también algunas cosas tienen, yo que sé, CGI, o animaciones que a lo mejor se les ha pasado, cualquier cosa puede ser en varias circunstancias. Por lo cual, la verdad que por este motivo serán pequeños fallos que tendrán que arreglar de última hora, pero que para no ponerse mucha presión prefieren hacerlo, pues, a su ritmo. Por ello, acaban de confirmar, chicos, de que este anime, pues, será atrasado hasta 2022. La verdad que no han especificado si será la temporada de invierno o la de primavera, ya que claramente tiene que salir en una de las más cercanas posible, ya que el anime prácticamente debe de estar terminado, y sobre todo también porque últimamente nos sacan trailers de anime, los cuales, pues, ya te muestran un gran avance. Por ello, quiere decir de que el anime prácticamente estaba para estrenarse, pero que ha surgido un problema de última hora. Por ello, lo más probable, diría yo, es que se estrene en la temporada de enero de 2022, que seguramente, si confirman, sea, pues, más o menos a finales de noviembre, o más o menos, bueno, mitad de finales de noviembre, diría yo. Pero si no, lo más atrasado que puede llegar a suceder está abril de 2022, que es la temporada de primavera, porque más de seis meses dudo que vayan a tardar. El caso es que estoy 100% convencido de que se va a venir la temporada de invierno, porque, literalmente, que se haya atrasado ni un mes antes de que se fuesen a estrenar y ya tengan todos los trailers sacados y toda la animación prácticamente terminada, es porque, literalmente, son fallos puntuales que quieren arreglar con tranquilidad para sacar la mejor animación que deben de tener claramente, y así tener la experiencia perfecta. Por lo cual, chicos, no os preocupéis, porque igualmente, si lo confirman, yo os aseguro de que seguramente sea a finales de este año y yo, nada más lo digan, traeré un vídeo al canal. Por lo cual, toda la gente que tiene muchas ganas de esta cuarta temporada de Data Life, no os preocupéis, porque yo estaré muy atento y, nada más allá, cualquier información nueva de esta nueva temporada os la traeré de inmediato al canal. Por lo cual, os recomiendo mucho suscribiros y activar la campanita y así estar siempre al tanto de todas las noticias de anime, ya sea por parte de Data Life o, si no, de cualquier otro anime. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!